Nosotros seguimos buscando toda esa diversidad, esas posibilidades que se le están entregando no solamente a los jóvenes, a los adultos mayores o personas mayores, que es lo que hemos mostrado tanto en Tu Cuadra Me Cuadra esta tarde de hoy, sino que hay una labor muy, muy, muy bonita que tiene que ver con la gestión cultural. Entonces uno dice, ah, pero entonces seguimos trabajando por el arte y la cultura. No, también por los emprendimientos de diferentes órdenes, porque durante esta situación no solamente es el tema de generar oportunidades, sino de hacer redes de apoyo. Y creo que eso en esta Comuna 11 y en este barrio en particular es muy, 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 muy bonito. Tenemos invitada entonces Juliana para que la presentemos. Señorita Juli. Claro que sí, sabe que hay algo muy importante. ¿Está distraída o qué? Yo no estaba distraída, estaba escuchándolo, estaba escuchándolo muy bien, porque acuérdese que yo estoy aquí haciéndole una prueba a usted. Ay, verdad que es que estamos de embeduría. Claro que sí, señora directora. Entonces me hace el favor y un poco más de respeto hacia su directora. Sí, sí, sí. Me estoy dando cuenta que usted cree que maneja todo este equipo y a sus compañeros, entonces no, respételos, por favor. Bueno, ama. Mire, ya estaba enfrentándose a mí, no, no puede, Andrés, no puede. Mire, algo muy bonito de todo esto es que todos hemos tenido que reinventarnos y así como usted lo decía, ellos también hacen parte de algo que nosotros, algo que a nosotros nos apasiona mucho y es el tema audiovisual. Hola, Stephanie, ¿cómo estás? Cuéntanos un poco cuál es el trabajo que ustedes hacen, cómo se llama tu grupo. Bueno, mucho gusto, mi nombre es Estefi Semanate y pertenezco al Colectivo Juvenil Sábado. Nosotros estamos hace ya 10 años acá en la Comuna 11 y hacemos procesos de gestión cultural, pero también somos un medio de comunicación alternativo comunitario de acá de la comuna. En vista, pues, como de todo el cerramiento que hubo, hubo muchos emprendimientos que tenían una situación bastante difícil para sobrevivir a la pandemia, propusimos hacer entonces un directorio como manera de poder apoyarlos, los emprendimientos de acá de la Comuna 11. Es un directorio que hasta el momento cuenta con aproximadamente 350 empresas que se han inscrito y la idea es que las personas de la comuna, pues, conozcan quiénes son los que están acá, los que habitan el territorio y los puedan apoyar comprando, pues, sus productos o servicios. 350 emprendimientos, ¿cómo hicieron para recolectar todas estas personas? ¿Quiénes hacen parte de ese directorio? Bueno, eso fue un trabajo de ir por el territorio, casa, pues, local por local, buscando dónde estaban los emprendimientos. También se lanzó, pues, la publicación a través de las redes sociales para que las personas se inscribieran, pero a veces no es tan fácil como que todo sea por internet. Entonces, lo que hicimos fue ir a cada uno de los locales, ya cuando la pandemia se había, la cuarentena se había flexibilizado un poquito, eso fue en el mes de agosto, que fuimos por cada local y los inscribíamos en el directorio. Estefi, aquí hay una cosa muy importante y es que estas redes, yo lo quiero mencionar como que fuera una red de apoyo, no se trata de eso, pero hay que visibilizarlo de esta manera, porque no todo depende de la institucionalidad, sino que, hablemos de un tema, usted va a repetir conmigo, corresponsabilidad. Corresponsabilidad. Corresponsabilidad, sí, señora, la corresponsabilidad es muy, muy, muy importante saber que no solamente dependemos de la institucionalidad de una administración municipal, sino que a veces nosotros también tenemos que gestionar cosas y es bien curioso que un grupo tan joven como ustedes, o sea, ya jalandó un proceso de estos, hablemos de resultados, no de cifras, porque no es lo que nos interesa, pero sí motivar a esas personas a que sepan que cuando las situaciones están difíciles, se pueden hacer cosas, se puede tener iniciativas y se puede promover y apoyar iniciativas. Claro, no, y los emprendimientos quedaron supremamente agradecidos por esto, porque de hecho se sorprendían de que fuera gratis. Este proyecto fue igual, de igual manera apoyado con recursos de la Alcaldía de Medellín, de la Secretaría de Comunicaciones, que pues porque todo tiene un costo en la producción audiovisual y demás. Permítame un momento, precisamente por las características de también ser un medio, entonces, ¿a qué va aquí la introducción? Porque cuando ustedes de pronto pertenecen a un medio, un medio comunitario, entonces pueden recibir apoyo de la administración municipal, que no solamente tiene que ver con el funcionamiento del medio, sino que ese medio, obviamente ustedes ya pueden diversificar la actividad que tienen, ¿cierto? Sí, exactamente. Entonces lo que hicimos fue, bueno, tiene el componente del directorio, pero también hicimos una serie de un programa magazine, que hicimos ocho capítulos donde se invitaban a los emprendimientos para que nos contaran sobre ellos, nos dieran tips sobre el emprendimiento, porque pues no todo el mundo se anima a emprender, entonces cómo nos contaran su historia, cómo emprendieron, cómo aprendían. Y después también hicimos una publicidad a través de las redes sociales, de todos los emprendimientos que se inscribieron con e-cards para que la gente los conociera y demás. Adicionalmente, durante ese proceso, nos vinculamos también con un proyecto que está acá en la comuna, que se llama Recorriendo Caminos, que es un proyecto que apoya a los vendedores del estadio, porque pues al cerrarse el estadio, todas estas personas se quedaron sin ingresos. Entonces también ellos están dentro de ese directorio, en cada uno de los locales y lo que venden dentro de esos locales que hay en el estadio. Bueno, yo quiero felicitarte a ti y también a tu grupo, porque esta labor que ustedes están haciendo, apoyando el emprendimiento, es algo que también se está llevando a cabo desde la administración municipal, que es este sello hecho en Medellín, porque tenemos que apoyar todo nuestro talento local, ahora que estamos en estas fiestas navideñas, los aguinaldos, aprovechar, aproveche. Usted tiene algún amigo, algún familiar que tenga algún emprendimiento, apóyelo, cómprele, apoye todo ese talento. Andrés, usted sabe por dónde está Juan Pablo. Venga, pero antes de Juan Pablo, me va a hacer un favor, me da 10 segundos más, rápidamente. Redes sociales o medios de contacto para esas personas que necesiten algún soporte de ustedes. Sí, las pueden encontrar en el directorio y los mismos programas de magazine en ExpansiónCreativa.net.